por aquí los días han estado de locos bien nublados fríos pero es lo que hay miren cómo se ve todo oscuro todavía en el teléfono se ve un poquito más claro pero está más oscuro y la gente como quiera salir a vender sus visitas cuando era verano como que se me olvidó que la ciudad es fría porque ahora yo no me acostumbro son fríos y yo me estoy muriendo ahora sí llegó la hora de empezar el día de trabajo yo me hizo amigos y aquí viene la doña del supermercado miren llena de bolsas y adivinen que yo fui al supermercado a comprar un salami y yo compré todo menos el salami y yo dije déjame ir al supermercado que me hace falta un salami y luego dije hace falta cebolla el pan se está terminando déjame comprar jamón y queso porque ya que compré pan y así sucesivamente oliver yo le pregunté a los niños que si querían hamburguesa y que tú dijiste que quería una hamburguesa amigos este es otro día un día lleno de lluvia les he dicho bueno les dije que los días aquí están de locos con muchos fríos nublados ahora con lluvia y así hemos estado unos cuantos días pero no hay que trabajar y darle las gracias a dios por el nuevo día así que aquí vamos yo salí del trabajo y sigue la misma lluvia les voy a mostrar y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a cruzar cuando la luz esté para mí. Ahora sí, vamos a cruzar. Y aquí, gracias a Dios, se ve que no hay tanta gente, así que está perfecto. Gracias. 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 interrumpio. ¿No se lo que digo? ¿Los dientes? Pues bien. Entonces. Son muchas preocupaciones. Y yo me descuidado totalmente. Yo les voy a poner unas fotos. antes de yo estar en la situación que estoy. No es problema con Argenis. No es nada de eso. Son otras cosas de las cuales no puedo hablar por aquí. Pero les voy a poner fotos de como ya estaba antes. De entrar en esas situaciones De estrés a mi vida Entonces Se las voy a dejar por aquí Antes de mostrar las fotos La cosa que ¿Verdad bien? Bien La cosa es que yo decidí No dejarme consumir Por las situaciones Y volver a quererme un poquito más Volver a arreglarme un poquito Y dejar el descritaje Porque me estoy pasando También que les iba a decir ¿Recuerdan la vez del dolor de estómago? Que muchísima gente dijo que yo estaba embarazada Y no sé qué por el dolor de estómago Luego que me hizo unos estudios Que descubrió Que tengo hígado graso O sea, tengo el hígado con mucha grasa O sea, que me tengo que poner a dieta Sí o sí Y también tengo anemia Así que Hay que ponerse las pilas Hacer ejercicio Hacer dieta Ahora sí No simplemente por gusto Sino por salud I don't know Música Les voy a mostrar una pieza que compré el día de hoy en el Dolores ¿Qué? Sí mi amor, yo te voy a comprar a él ahora quiere que yo le compre un disfraz de Halloween Les voy a mostrar una pieza que compré en el Dolores y ahora cuando andaba con mi amiga Van a ver, es esta cosita de cristal, miren que bello Y yo eso lo compré para hacer un arreglo Oliver no me va a dejar hoy de verdad Compré eso para hacer un arreglo Con estas flores para una mesita de noche Oliver mira, se me ve la papagota ahí Miren esas flores Entonces esto Yo ahora les muestro Entonces aquí está el florerito pequeñito Y miren las flores aquí Y miren esto Que bello queda Sí Miren que bello Y les voy a mostrar un poquito De las decoraciones que estoy haciendo Que voy a hacer mejor dicho En mi cuarto Entonces voy a poner esto aquí No les voy a mostrar mucho porque quiero hacer un video de la decoración de esta habitación Que ya estoy ansiosa por decorarla Entonces miren que lindo queda eso Y compré esa lamparita Miren que bella está esa lámpara O sea tiene todavía Oliver No sé mucho si tienes una energía hoy Esa es el hielo seco todavía Y por aquí tengo una velita Que me encanta como huele Está toda sucia Tengo mucho que no la prendo Y les voy a mostrar ahora como se ve la mesita Solo una les voy a mostrar Para que luego cuando haga el video de la decoración de la habitación Pues me acompañen a decorar todo Miren Esa es mi mesita de noche Mi lado Entonces Esa fue La decoración esa que hice Con las flores Y el florerito Vamos a ponerla aquí Entonces aquí tengo esta velita Que huele riquísimo Y la lámpara que compré Y miren como se ve esa esquinita Solamente les voy a mostrar la esquinita Pero ya van viendo que Va a quedar bien bonito Si el juguete Oliver Y ya los voy a dejar Porque Oliver como se siente mal así Entonces Como que Está requiriendo demasiado mi atención Pero miren Va a quedar bien bonito Y amigos yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Gracias por el apoyo Se les agradece muchísimo Ya me voy a poner A tener al señor Oliver aquí Que está molestando Así que nos vemos luego en otro video Bye bye